Si te sientes, por ahí en la oficina, al juez que te la conocía, que te vende con la oficina de alguien. ¡Saludos para acá! ¡Hasta la voz fuerte! ¡Exxon! Y esto es... ¡Hasta la voz fuerte! ¡Ole, compañero Bernardo! ¡Hasta la voz fuerte! ¡Hasta la voz fuerte! ¡Hasta la voz fuerte! ¡Hasta la voz fuerte! ¡No! No se hame orgullo por mí ¡Ha vivido todo suerte! ¡Ponにった! Tú, sí, es que yo quiero a mi amor, y en esta pasada yo doy, cuando me alucinó, ya, ya la muerte se dejó, cuando me alucinó, ya murió, pero aquí vivo mi pobre, yo, madre, con mi me alucinó, cuando 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 me alucinó, es cierto que los ha brillado después, y ahora de mis amores, nunca más sabré, y los niños me preguntan por su madre, cuando mi hija era un compañero, ya salió, pero de su hogar, quisiera, que quisiera, mucha falta, queridarte que regreses, pero aquí va, y no me alucinó, no me alucinó, no me alucinó, no me alucinó, cuando me alucinó, no me alucinó, cuando me alucinó, cuando me alucinó, y listo, bueno, con las mayeras, que estaban creces, que están encab pronouns, que estuvieron en el pueblo, hiciera, que hiciera, ya faltan, ¡Suscríbete al canal!